Bien, hola, ¿qué tal madridista? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy, noticia del medio, la ser medio radiofónico español, porque Real Madrid quiere fichar el nuevo Mbappé desde 7 años, nuevo Mbappé porque es francés, porque se parece un poco a la forma de jugar, no es que sea al mismo nivel, obviamente, porque eso ya sería algo maravilloso, pero esto es un poco lo que confirma que es el jugador Eli Junior Kropi, un jugador muy interesante, eso es así, veremos hasta donde llega, porque bueno, hay que tener mucho cuidado con los jóvenes, es un chaval del oriente, 17 años, una especie de media punta, juega con la selección su 18 de Francia y siendo un jugador de 17 años en 7 partidos de la Liga 1 o la Ligue 1 de la Liga francesa, en 7 partidos, 3 goles y 2 asistencias con 17 años, es un chaval muy prometedor y según este medio el Real Madrid estaría bastante interesado, me lo puedo creer, sí, porque al final el Madrid con los franceses últimamente les gusta mucho, eso es así la verdad, pero veremos, porque es una posición que ya el Real Madrid tiene cubierta, entonces no sé yo si realmente el Madrid va a hacer algo con este jugador, veremos, es algo bueno, interesante, pero bueno, estaremos atentos por si acaso.